Música Pausa, vamos a tener ahora la disertación del doctor Enrique Costa el tema de radar para él son enfermedades respiratorias de pitlo todo el tema de neumonía, creo que es uno de los temas más importantes de enfermedades en los corrales el doctor Enrique Costa es médico veterinario de la Universidad de La Plata también es profesor asociado interino de la Cátedra de Patología Especial de la Facultad de Ciencias Veterinarias profesor adjunto ordinario a cargo de la Cátedra de Patología Médica y profesor a cargo del curso de enfermedades de los rumiantes y cerdos además es profesor del curso de clínica y sanidad de los bovinos y del curso de biología, medicina y conservación de fauna marina Enrique Bueno, gracias Buen día Bueno, quiero agradecer a la cámara y a los amigos que tengo Chuyu, Valentín y algunos otros que han hecho que pudiera venir a contarles algunas cosas sobre las enfermedades respiratorias cosas que en la mayoría están en los libros que son las que les enseñamos y que hemos tratado de encontrar en la parte práctica y en realidad si yo tuviera que agradecer a alguien por estar acá es una persona que no está ahora que es un ingeniero agrónomo Alberto Pataro, que hay muchos de ustedes que lo deben haber conocido que hace unos años hace como 20 años estaba encargado de un firlot allá en la zona de Oliden del firlot de Antonio Aranda Bueno, yo en ese momento trabajaba en el CDIVE trabajaba con Jorge y Alberto empezó a plantearme el problema de que imagínense 20 años atrás los diagnósticos que había de campo eran de veterinarios rurales y los únicos diagnósticos más o menos certeros que se conseguían eran los que se podían obtener a través del servicio de Balcarce con Ernesto y del CDIVE en ese momento y él decía que se le morían los animales en el firlot y todos los veterinarios que consultaban eran enterotoxemias o cosas parecidas bueno, fue él el que me insistió yo hablé con Jorge, hicimos un plan y nos instalamos en el firlot de Aranda durante un año con el propósito de abrir todos los animales que se morían fue en el año 89 y fue nuestro primer contacto con las enfermedades del firlot que no encontramos nada nada diferente a lo que vivíamos encontrando nosotros hacíamos diagnóstico de campo tenemos el servicio del CDIVE abarcaba consultas de veterinarios rurales hicimos nuestro primer planilla de las mortandadas que sucedió en ese firlot durante un año que digo la verdad para mí fue un gran aprendizaje porque empecé a tratar con otro tipo de productor el firlotero es diferente al productor normal rutinario que tenemos acostumbrado la zona de cría en la cuenca del salado empecé también en un ambiente en el cual es diferente porque hay un montón de intereses metidos en el medio yo recuerdo nomás lo dije hace un ratito estaba recordando mi primer diagnóstico de intoxicación por molensina la cantidad de disgustos al grupo nuestro que les llevó no solamente la negación del diagnóstico sino todo ese tipo de presiones es que a veces tiene uno diagnosticando una enfermedad donde hay gente responsable y que resulta que está afectando a un firlot que tiene 15.000 animales así que imagínense entonces el contexto a nosotros de verdad nos marcó bastante pero bueno durante un año hicimos este estudio el compromiso con el productor fue que nos daba todas las necropsias y nosotros no le cobramos ninguna y bueno como buen productor nos dio todas para que no le cobremos y hubo cuatro que nos escondió un fin de semana para que no lo enteremos porque le empezamos a cobrar pero no importa las cuatro pudimos más o menos divisar que habían sido esto fue nuestro primer no encuentro nuestro primer cuadro que hicimos no cambia nada lo que nos puede cambiar es esta hilera porque en ese momento en realidad yo sabía poco de esto hoy es muy probable que toda esta lista se adapte solamente a dos o tres enfermedades de algo de algo sacamos una conclusión de esa época la enfermedad más importante de la bronconeumonía son las enfermedades respiratorias después le seguían todas las relacionadas con la alimentación la acidosis pero en esta lista hay muchas que son acidosis que ahora sabemos que son secuelas de acidosis si lo tuviéramos que recomponer este cuadro en ese momento 20 años atrás nosotros tenemos dos problemas importantes antes de la neumonía las intoxicaciones porque no sabíamos o los productores no sabían manejarse bien con la nueva alimentación que empezaban a dar ahora morencina vemos de tanto en tanto pero yo les puedo asegurar que en el 89 tenemos 6, 7, 8 casos por año o más y la bronconeumonía este cuadro hoy ha cambiado un montón sin ninguna duda la enfermedad que mata es la bronconeumonía es la neumonía y la enfermedad que si bien puede matar pero por lo general da pérdida a la producción son las relacionadas con la acidosis ruminal que hoy a la tarde tengo entendido van a tener una exposición dos enfermedades dedujimos que eran las estrellas el complejo respiratorio y la acidosis ruminal enfermedades que se daban también en la hacienda a campo cuando uno se se ponía a trabajar ya sea en lo que era prevención o tratamiento el complejo respiratorio está en la hacienda suelta o a campo cambia la epidemiología porque cambia el contexto también la acidosis ruminal cuando se suplementa también en el filot esto se ve muy exacerbado hay dos periodos críticos que nosotros también esto lo copiamos un poco de la fiesta en ese momento que eran el periodo de adaptación que son los 30 primeros días y el periodo de terminación que son los dos meses que le suceden después acá nosotros por lo general tenemos un engorde bastante corto de 90 a 100 días las enfermedades vimos que son diferentes un poquito diferentes la gran enfermedad del feedlot la neumonía se presenta siempre en la adaptación y en la terminación y en la terminación cuando se presenta no es la neumonía sino las secuelas que puede haber dejado los brotes de neumonía si hacemos un recuento de la mortandad en ese momento el 70% de las muertes en un feedlot suceden en el primer mes el resto se reparte más o menos regularmente si lo hacemos por por mes la mortandad en el feedlot y este cuadro es uno que armamos a través de las consultas de feedlot que tenemos es uno muy parecido que armó Luis Luis Facio también que trabaja en los mismos temas vemos que la mayor cantidad la mayor cantidad de mortandad se da entre marzo abril mayo junio y julio el que marca esta curva es la neumonía porque son los meses que vamos a ver que se presentan con mayor facilidad o mayor frecuencia la neumonía tratamos de hacer primero algunos cuadros con respecto a cuáles son las causas nuestro primer cuadro nos daba que las causas nutricionales eran las más importantes estoy hablando 20 años atrás después las infecciosas ni hablar que de las infecciosas la mayor cantidad se las llevaba la enfermedad respiratoria bovina después algunas que no podíamos llegar al diagnóstico las parasitarias reproductivas tóxicas traumáticas alérgicas y otras en la actualidad podríamos decir que las causas infecciosas son las más importantes y dentro de las causas infecciosas es la neumonía casi en un 90% que produce las pérdidas sobre todo de muerte analizamos las causas infecciosas prácticamente prácticamente van a ver que la neumonía casi el 90% de las causas infecciosas productoras de muerte andan en un filtro después aparecen IVR carbuncos sintomáticos salmonellosis enfermedad mucosa tuberculosis leptospilosis y otras pero en realidad estas son muy esporádicas cuando nosotros nos llevan por consulta a un field o por Martandá vamos pensando más que nada en la neumonía y no en las otras bien dentro de las enfermedades del tracto respiratorio las podríamos dividir yo voy a hablar de una sola que es la que nos interesa a todos sin ninguna duda que es el complejo respiratorio bovino las neumonías en realidad o cuando hablan de neumonía pueden llegar a ser un complejo respiratorio bovino puede ser también la neumonía esterficial o el FOC fever y alguna miscelánea como puede ser una tuberculosis miliar o algún otro tipo de problemas pero en realidad cada vez que hablamos de enfermedad respiratoria del feedlot estamos hablando de síndrome respiratorio bovino esta enfermedad que nosotros la definimos como multifactorial pues son muchos los factores que intervienen en la presentación de la enfermedad y lo que yo voy a tratar es desmenuzarle todos los factores que intervienen más o menos para que se den cuenta qué es lo que tratamos o por qué nosotros tomamos una actitud o realizamos un programa de prevención y tratamiento el complejo respiratorio bovino hasta que me acostumbre el complejo respiratorio bovino se produce por la interacción no solamente de los animales y de los agentes ideológicos sino del medio ambiente y su control esta enfermedad multifactorial el problema que al ser multifactorial son muchos los factores que intervienen entonces para poder controlarla hay que controlar muchos factores por eso nadie tiene una sola receta y por eso la receta de uno no le anda a otro y la receta de otro no le anda a otro cada feedlot sin ninguna duda debe tener sus problemas que tienen que ver más que nada con el medio ambiente y tiene que ver más que nada con todo lo que produzca estrés esta enfermedad es hija del estrés y en el feedlot en los 90 días de engorde el animal está sometido a estrés mucho más al principio mucho menos al final pero siempre está sometido a estrés y el estrés nosotros que somos veterinarios nos acordamos bien en sus fases la acción de los corticoides sobre el animal hacen que disminuyan al mínimo todo lo que sea capacidad de respuesta inmune y esa disminución al mínimo es la responsable de que se establezcan las neumonías en cantidad y en cantidad en los filhos si hablamos de los agentes que los producen en todos lados la descripción es son virus que terminan que preparan el camino y las bacterias que terminan de definirlo si ustedes me preguntan a mi quien produce la neumonía o porque se mueren se mueren por las bacterias si no hubiera bacterias no hubiera mortandad son las bacterias las que matan al animal por eso nosotros nos enfocamos mucho en tratar de combatir las bacterias que hacen los virus ayudan o preparan el camino y vamos a ver de que forma hay 4 virus virus respiratorio sin sitial virus para la influenza 3 herpes virus bovino y virus de la darria viral los 4 virus están en el país los 4 virus circulan y estos 4 virus se ha demostrado hay un grupo en la facultad que está estudiando el movimiento de estos virus en los filots ha demostrado por lo menos que el 90% de los animales mueven sus títulos a alguno de estos virus en los primeros 30 días por lo tanto el 90% de los animales que encerramos en el filot por lo menos los que nos toca actuar nosotros en nuestra zona hay movimiento de este título hay movimiento de título de este virus hay movimiento de este virus dentro de esos rodeos las bacterias estas bacterias pastorella mangemia histophilus y la treperella piógenes es nuestro viejo acanobacten nuestro viejo corinobacterium piógenes todas estas bacterias es flora normal de la orofaringe de los animales es flora normal de la orofaringe siempre están si ustedes tratan de aislarlo lo pueden aislar de casi todos los bovinos son bacterias que normalmente están en la boca ¿cuál es el problema? que se ocupa en un lugar que no tiene que estar que es el pulmón cuando estas bacterias llegan al pulmón ahí se produce la neumonía ¿quién les prepara el camino? los virus pero a veces no son siempre los virus a veces somos nosotros el complejo respiratorio el complejo respiratorio es una combinación de microorganismos que actúan sobre los bovinos influenciados por el ambiente influenciados por el hombre influenciados por el manejo y influenciados por todo lo que produzca estrés ¿qué tiene que ver un tractor con la neumonía? tiene mucho que ver sobre todo un animal que no está acostumbrado que sea reado por un tractor eso le produce estrés ¿qué causas podemos encontrar? hay un montón de causas las más comunes la mayoría de los fillot se ven provistos de animales provenientes de destete el estrés del destete no hay ni que aclararlo el animal entra a un fillot debe más del 60 70% de los animales que entran al fillot proviene de destete sobre todo en la época de febrero marzo ahí ya les diría más capaz que el 90% el transporte el transporte no solamente le produce estrés sino le produce profundas modificaciones en los mecanismos de defensa naturales del pulmón que algo les voy a comentar después el remate feria el transporte el remate feria lo que es desbaste y deshidratación muchos se preocupan porque las la hacienda les llegue bien devastada les llega bien a punto para que se les agarre neumonía mientras más debate tienen más neumonía tienen eso ténganlo en cuenta mientras más deshidratada pesan menos la van a pagar menos pero terminan pagando más después en el fillot porque mientras más deshidratada más neumonía la agarra hay trabajos de esto nosotros lo hemos hecho en el país no se ha desarrollado mucho este tipo de estudios pero afuera sí kilómetros transcurridos porcentaje de neumonía tal es así que en algunos lados hasta leyes tienen y los obligan cada tantos kilómetros a bajar la hacienda a darle agua y a darle descanso bueno todo ese tipo de cosas que acá no se practican tienen que ver con la presentación de la neumonía el origen diverso el origen diverso es porque los bichos no se conocen el hecho de tener que conocerse implica un estrés para ellos se tienen que imponer socialmente dicen mira que estupidez sí que estupidez la estupidez de imponer socialmente la estupidez del remate feria la estupidez del transporte la estupidez del estrés empiezan a sumar y forman todo un gran conglomerado de cosas que hacen que el animal que llega al feedlot esté terriblemente vulnerado a que venga cualquier bacteria de la olorofaringe y se le mete en el alveolo que es lo que no necesitamos que haga las instalaciones que ahí me refiero piso barro el ambiente los gases el amoníaco el ácido sulfídrico el amoníaco y el ácido sulfídrico mirá el olor que hay en este filtro bueno ese olor al animal le está irritando la orofaringe le está irritando la tráquea y le está inhibiendo el mecanismo de defensa más importante que tiene el pulmón que es el aparato mucosiliar de la tráquea y de los bronquios el problema es cuando falle ese aparato mucosiliar ahí se le meten todas las bacterias y una bacteria una vez que está dentro del pulmón toda la defensa que puede tener el animal por lo general es tarde bueno el manejo y la nutrición de esto le voy a hacer un comentario de todos los estrés que están dando vuelta el estrés más que nos ha llamado más la atención y me parece que el más importante que sufre un animal es la adaptación a la nueva comida esos 3, 4, 5, 6 días que están dando vuelta para adaptarse a la nueva comida es lo que más estrés le sufre un observador que no es veterinario Antonio Aranda del filot del rocío sintió estos comentarios y él ¿qué hizo? tiene un capito al lado y armó piquetes sobre pasto para enseñarles a comer él no entra ni un animal al filot el filot él tiene 3 propietarios para que para que tenga él no entra ningún animal al filot si no le enseñó a comer antes ¿se entiende? cero neumonía tiene los otros 2 propietarios 3, 4, 5, 6% de neumonía y hasta 10% de neumonía y lo único que ha hecho es enseñarle a comer hemos visto que los animales que saben comer no sufren neumonía bueno de comer pasto a pasar acá de comer pasto a pasar acá hay estrés de comer pasto a comer esto hay estrés de que lo recorran a caballo que lo recorran con esto también hay estrés bien habíamos quedado que la época del año que se da en la neumonía nosotros hemos visto que empieza en febrero marzo abril un pico mayo junio julio agosto y prácticamente ya a esta altura empiezan a desaparecer los casos ya en octubre viernes diciembre son muy pocas las consultas que tenemos sobre neumonía esta curva es por lo general cómo se presenta la neumonía una vez derribados los animales al filo los problemas de neumonía llevan cierta incubación en realidad cierto tiempo para que esas bacterias vayan y se colonicen el pulmón ¿cuánto tiempo es? por lo general aparecen del cuarto a quinto día después de haber ingresado los animales los primeros casos el pico por lo general hemos visto que está entre el día 15 y 25 y después baja abruptamente al día 30 prácticamente no habiendo neumonía después del día 35 o 40 normal sin tratamiento sin metafilaxia sin vacunación sin nada esto es cómo se comporta en un lugar donde no haces nada de ese tipo esta curva puede estar desplazada y ese desplazamiento puede ser provocado por nosotros porque controlamos algo del estrés o no controlamos o hacemos algo de metafilaxia con antibióticos o insectable o vía comida la curva la pueden llegar a desplazar pero por lo general se presenta de esta manera otra forma puede ser esta cada filot debe tener su curva y está muy relacionado a todo este contexto de variables que hacen que el animal se estrese acá por ejemplo el problema aparentemente arrancaría el día 5 pero con una baja el día 20 y vuelve a recuperarse el día 25 o esta esta es típica de los que hacen tratamiento un tratamiento metafiláctico al principio a la llegada del filot o sea dan antibióticos o no se adaptan bien al tema de la comida las muertes están desplazadas un poquito una neumonía más o menos desde que el animal empieza con síntomas si uno no hace nada que se mueren estamos entre los 5 y 7 días de promedio hay algunos que se van a morir a los 3 hay otros que se van a morir a los 10 y hay otros que pueden zafar son raros pero pueden zafar y se les van a morir mucho más adelante por las secuelas que les dejó esa neumonía mal curada las neumonías por lo general empiezan con un proceso congestivo de las vías aéreas superiores ese proceso congestivo nosotros lo asociamos mucho a una infección viral ya les digo el 90% de los animales que entra en un filot tiene contacto con un virus el periodo congestivo va de todo lo que es la oro faringe los ojos los conductos lagrimales por eso por lo general cuando empiezan a incubar la enfermedad se van a ver una ligera epífora se van a ver los pelos los pelos marcaditos por secreción ocular la secreción primero es bien mucosa en dos días se le vuelve amarillo amarillo verdosa y eso es porque ya comienza a haber producción de pus en pocos días en dos días 48 horas aproximadamente comienzan los fenómenos importantes de disnea la tos puede acompañar o no por lo general tos comienza a haber desde el principio la disnea se empieza a hacer bien abdominal para terminar luego con el animal en una posición optornaica con los miembros anteriores extendidos los posteriores también tratando de aumentar la respiración o la capacidad respiratoria y por lo general terminan caídos y muertos bien en este momento en este momento lo que está sucediendo el animal es un ataque o una infección mirada el fumón todavía no lo toca el fumón se va a empezar a afectar en 24 o en 24 horas ¿qué están haciendo los virus? están destrozando el mejor mecanismo de defensa que tienen que es el aparato de necrosis del ataque y del reo bueno después está lo otro hay gente que no ve estos síntomas y que se da cuenta que tiene heumonía porque ve muertos y cuando hace una necropsia se encuentra en todo el mundo los otros síntomas en mayor o menor expresión se observan y ahí vamos nosotros porque nos llaman cuando hay muertos la moncola cianótica y cuando abrimos el tórax con esta fluida polulenta un patrón bien del cráneo ventral de consolidación ¿quién produce esto? cualquier bacteria que venía y yo tomo de este pulmón una muestra lo único que voy a encontrar son bacterias difícilísimos de abrir y es la que se hagan antes cuando recién comenzó la infección y que bacterias cualquiera de las células ¿sí? bien la teología bueno existir mucha cantidad mil bacterias de los planos y parte de la infección le voy a tratar de explicar un poco de qué se trata todo eso estos agentes infecciosos ya les digo los tenemos los tenemos todos ya hay reportes del aislamiento de estos virus de la cero conversión de estos virus se ha visto y ya lo estamos viendo que es mayor en el feedlock que en la hacienda suelta las bacterias también sobre todo pastorella y mangemia un poco más aislado el listófilus y la leoperella es flora normal flora normal estas bacterias son flora normal de la orofaringe son normales recuerden la neumonía se produce porque se altera la esterilidad pulmonar estas bacterias que normalmente habitan la boca la nariz y la faringe terminan en el pulmón y ahí es donde se produce la neumonía me voy a explicarle cómo hace el organismo para que estas bacterias no lleguen al pulmón son los mecanismos de defensa que tiene el organismo para evitar que estas bacterias lleguen al pulmón el objetivo que tiene es mantener esterilidad del pulmón sin inducir inflamación y en realidad nadie le da importancia a esto pero es una compleja estructura de mecanismos biofísicos bioquímicos fisiológicos e inmunitarios todo el mundo se va a la parte inmunitaria pero no tienen en cuenta los otros la primera cosa importante es la filtración aerodinámica que hace el animal al respirar cuando un animal respira el aire pega contra las paredes y se hacen turbulencias dentro de la nariz dentro de la farija inclusive hasta la nariz ¿qué hace con esas turbulencias? toda la partícula grosera se pega y se pega contra el moco sigue el aire en esas mismas turbulencias va pegándose contra la tráquea hasta los bronquios si hay estos agentes particulados que dan adheridos al árbol respiratorio bronquial es atacado por el sistema inmunitario la inmunoglobulina A que es de superficie les cuento la inmunoglobulina de superficie se elabora a partir de células plasmáticas que el organismo recluta ante antígenos provenientes por la vía aérea el moco húmedo tiene más de mil sustancias con capacidad bactericida el moco húmedo o sea si el moco está seco no tiene esta capacidad hace un mecanismo de atrapamiento inmunociliar la capa de moco la capa de moco es una doble capa una más externa densa y una interna fluida entonces las cilias baten la fluida y van arrastrando el moco hacia adelante ¿cuándo se ve afectado eso? cuando el animal está deshidratado está devastado eso no funciona entonces todas esas partículas no pueden ser lisadas no pueden ser atacadas y empiezan a proliferar y se van más a la profundidad del pulmón una cosa muy importante que tiene también son los macrófagos alveolares son células que están en el alveolo que tienen capacidad de emigrar hasta los bronquíolos la poca partícula ya sea sólida o infecciosa llámese bacterias que pasan es atacada por los macrófagos son muy pocas y los macrófagos alcanzan el problema cuando son muchas los macrófagos no alcanzan y al no alcanzar empiezan a proliferar estos macrófagos deben ser junto con el aparato mucosiliar la cosa más importante que tiene el pulmón para defenderse esos macrófagos se encargan con barrer todos los restos infecciosos que lleguen al bronquíolo terminal por eso algo que afecta a los macrófagos puede complicar que los corticoides que el estrés todo eso mecanismo de estrés que le estoy hablando hoy lo que le van a jorobar bastante es este el macrófago de alveolar y todo eso que le enumeré de la deshidratación y el desbaste lo que le van a jorobar es el moco por último tenemos sistemas de inmunidad celular y de anticuerpos los sistemas de inmunidad celular van a estar tanto internamente en la profundidad del pulmón como en la superficie de los bronquios para que se genere inmunidad celular los antígenos tienen que estar vivos si no no se generan a no ser que se usen algunos ayuvantes que hay ahora que se permite que antígenos muertos puedan presentar pueden ser presentados a las células dendríticas las células dendríticas pueden llevar a una inmunidad celular a través de linfocitos T linfocitos Kila y los anticuerpos sistémicos ¿dónde están los anticuerpos sistémicos? en la profundidad del pulmón esperando en el alvéolo ¿en cantidad grande? no más bien son pocos pero están ahí ¿cuál es el problema? cuando la bacteria llegó al alvéolo es tarde ¿por qué? porque el primer daño que ejerce la bacteria no es en el alvéolo es en la unión bronco-bronquiolar cuando llega la bacteria a la profundidad del pulmón llega armada ¿y armado de qué forma? no sé si ustedes sabrán lo que es el biofilm ¿tengan idea de lo que es el biofilm? el biofilm es una nueva concepción que tienen los microbiólogos las bacterias cuando empiezan a proliferar forman colonias organizadas con una sustancia pericelular por la cual se relacionan es sustancia pericelular que tiene canales microscópicos hacen que a través de esos canales se comuniquen comparten por ejemplo sustancia genética comparten guiones comparten minerales y se protegen contra la acción de los antibióticos y contra la acción de los anticuerpos o sea cuando llega la bacteria al fondo del alvéolo inclusive se ve armada con esos biofilms pastorella sobre todo y mangemia bien acá es donde se empieza a producir la turbinación del aire todo ese moco que se va juntando es eliminado a través de la tos y el estornudo recordar bueno los esto ya lo estoy moviendo las secreciones el moco de tráqueo bronquial tiene una capa lipídica periciliar todos estos mecanismos de defensa hacen que a la unión bronco alveolar o bronco bronquiolar en la unión entre el bronquiolo respiratorio y el bronquiolo terminal lleguen partículas de dos micras que son bacterias sueltas son pocas las que llegan y esas son las que ataca el macrófago alveolar cuando el macrófago alveolar no está está deprimido o ve afectado o ve afectado su situación por un estrés ahí es donde la bacteria aprovecha y hace su 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 acción patogénica no solamente el estrés afecta el 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 macrófago alveolar las infecciones virales también es sabido bien la acción que tiene el virus de la derrea viral bovina contra la acción de estos macrófagos los anula prácticamente y las otras infecciones virales también no solamente anulan los macrófagos las otras infecciones virales lo que anulan es todo el epitelio tráqueo bronquial por qué decimos que primero hay una infección viral porque le anula la cilia le anula la producción de moco le anula el arrastre mecánico de todas las bacterias entonces las bacterias se aprovechan y se meten en la profundidad del pulmón bien esto más o menos las cilias la doble capa de mucus la de adentro es líquida la de afuera es más sólida es acá donde quedan atrapadas las bacterias se van arrastrando siempre en dirección craneal para ser eliminadas a través del estornudo o inclusive de la deglutión más de 100 proteínas tiene el moco con capacidad antimicrobiana las más conocidas lisosima lactoferrina transferrina cofolipasa colectina etc los mecanismos inespecíficos de defensa de inmunidad innata tenemos los fagocitos y las células natural killer que son las que tratan de eliminar células con algún defecto o en este caso células infectadas estas natural killers se pueden llegar a producir con antígenos vivos a través de un antígeno vivo es en la unión bronco-alveolar donde sucede la primer lesión porque hay unas células que llaman células claras las células claras son unas células que moderan la acción inflamatoria prácticamente en ese lugar cualquier agente que se pueda instalar puede proliferar sin que sea atacado por los fenómenos inflamatorios inmunitarios del animal las células claras producen una serie de enzimas o de sustancias que tienen que ver con detoxificación de xenobióticos producción de secreciones protectoras contra el estrés oxidativo y la inflamación de la célula se sabe que es en ese lugar y los estudios histológicos demuestran que la lesión en la bronco-neumonía comienza en la unión bronco-alveolar dentro de las inmunoglobulinas específicas que pueden actuar sobre los fenómenos respiratorios tenemos la inmunidad específica humoral dependiente de linfocitos B inmunoglobulina cédrica inmunoglobulina G E y M estas en la profundidad del pulmón estas no actúan sobre las superficies si la inmunoglobulina secretada la 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 inmunoglobulina sí esta actúa sobre las superficies la inmunidad específica celular dependiente de linfocitos T mediados por linfoquina secretada por linfocitos descolaboradores citotoxicidad directa efectuada por linfocitos T citotóxicos esto es inmunidad celular se necesita antígeno vivo si no no se puede producir a no ser que las vacunas vengan o el antígeno que uno le provea a ese animal sea con algunos excipientes bastante particulares que se utilizan ahora derivados de Xins y otros más en el cual sí pueden estimular dentro de ciertos límites una inmunidad celular el último mecanismo es la surfactante pulmonar que protege la pared al velar y favorece la fagocitosis el problema es que cuando la bacteria llegó al alveolo llegó primero en masa organizada y con un gran poder de toxicidad recuerden una cosa la la mangemia hemolítica la mangemia hemolítica tiene una capacidad al ser fagocitada al ser fagocitada el macrófago empieza a producir sustancias que llaman que son interleuquinas son sustancias de la inflamación que llaman a los leucocitos entonces tienen complejo macrófago bacteria y se empieza a generar la zona de leucocitos saben que los leucocitos están cargados de enzimas ¿qué hace la bacteria? se muere y libera una endotoxina una toxina que es terriblemente tóxica para los leucocitos de los rumiantes de bovino o sea no solamente llama leucocitos sino que cuando llama ella se muere y nos mata y cuando se mueren los leucocitos liberan sus enzimas y el daño es mucho más mayor ¿se entiende? en una palabra cuando la mangemia se mete al pulmón no solamente mata por su propia toxicidad sino por la lesión indirecta que va a realizar a través de reclutar y matar más leucocitos el macrófago liberal tiene receptores para inmunoglobulina ¿qué significa esto? que es muy probable que inmunoglobulina M o algunas de las internas se fijen al macrófago entonces llaman más bacterias utilizan más bacterias hay muchos trabajos y que se discuten en la bibliografía no discucho nuestro libros en los libros se discuten no solamente en los papers que una estimulación antigénica previa puede hacer que la neumonía sea más mortal ¿se entiende? bien es a este nivel es a este nivel donde comienza la lesión acá están las células claras y ahí es donde menor defensa tiene el animal se barrió todo el aparato mucociliar llegaron las bacterias se instalaron acá y avanzan en masa sobre el albero organizadas con el biofilm factores no infecciosos está disponente habíamos hablado que toda la situación es estresante que me quedaba me quedaba capaz por eso teniste acá bien para resumirle bacterias que normalmente están en la orofaringe llegan al alveolo para llegar al alveolo tienen que tener un recorrido en ese recorrido son frenados por la turbulencia por el aparato mucociliar y por los alveolos todo esto que les estuve analizando afectan la turbulencia afectan el aparato mucociliar y afectan los alveolos ¿cuál es la causa principal? el desbaste la deshidratación el estrés y los virus que afectan la mucosa respiratoria hay un problema con los virus los virus primero afectan el aparato respiratorio y después dan viremia o sea uno los podría esperar en la viremia pero ya es tarde porque la lesión ya la produjo ¿se entiende? muchos dicen sí, sí pero le metemos inmunoglobulina sí, inmunoglobulina G y M lo esperamos en la viremia pero ya produjo la lesión y la que nos va a jorobar no es el virus es la bacteria bien lo que es factores que producen estemos ya estuvimos analizando varios dentro de la la sinología clínica bueno ya todos los filoteros a esta la conoce indiferencia al estímulo presencia de secreción mucosa mucopurulenta en los ya el primero es serosa cuando es mucopurulenta ya el problema está en la profundidad del pulmón esto es importante nosotros como signo indicativo en un brote de neumonía que los animales comienzan a afectarse la neumonía es la conjuntivitis no queratitis no tiene nada que ver con la queratitis es la conjuntivitis los animales empiezan a tener un chorero de lágrimas ese es el momento que nos está indicando que hay un virus o algún factor que le está irritando el orofaringe y que a partir de ese momento le va a empezar a dejar la vida libre de las bacterias para que se le vayan al pulmón entonces ese es el momento en que hay que tratarlo nosotros somos de todo lo que hemos probado hemos llegado a la conclusión que para nosotros no hay nada mejor que esperar a la bacteria con un antibiótico hoy por hoy entonces en ese momento tratamos no esperamos dos días o tres días tratamos ahí por eso decimos ¿cómo se corta la neumonía? una recorrida a la mañana una recorrida a la tarde todos los días sábado y domingo y donde vemos animales ya con este síntoma les aplicamos el antibiótico esperamos la bacteria en el alveolo o antes del alveolo con una dosis de antibiótico por lo menos que se sepa que tiene eficacia después se empieza a hacer mucopululento ya cuando se empieza a hacer mucopululento empieza a estar interesado el pulmón acá empieza a haber complicaciones cuando el pulmón ya está afectado primero el post tratamiento puede durar mucho no se pueden curar o directamente también se pueden morir el problema es que cuando las bacterias ya se organizan en colonias en el pulmón en un pulmón que está consolidado lleno de fibrina trombosado donde no llega a la sangre las bacterias no le van a dar vuelta va a ser muy difícil nosotros hemos tenido consultas de productores que dicen tratamos neumonía mirá que tratamos dos veces por semana y se nos mueren sí se van a seguir muriendo nosotros cuando nos afecta una gripe fuerte no esperamos a tener dolor de pulmón llevamos un médico un pinchazo en la espalda para empezar a tomar antibiótico empezamos antes bueno con las vacas hay que hacer lo mismo apenas se ve el primer síntoma de que está comprometido el aparato respiratorio le damos el antibiótico si ya este animal es dificilísimo de poder zafarlo porque es muy probable que tenga toda la concentración más les digo más nos ha pasado que le damos el antibiótico y le damos el golpe de gracia si es mangemia porque donde le destruimos una gran cantidad de mangemia la misma mangemia da el beso de la muerte se mueren autointoxicados bien bueno esto lo tuvimos repasando hoy el diagnóstico microbiológico una cosa interesante que tiene el diagnóstico microbiológico es que estos son más o menos 90 aislamientos en los últimos 3 años esto es de Luis Facio me lo paso a él de eso de 89 era aislamiento todos los aislamientos fueron sensibles a todos los antibióticos que nosotros usamos nosotros en nuestra zona hablo de La Plata y alrededor Provincia de Buenos Aires no tenemos problema de resistencia hoy si hay gente de Marcos Juárez que ha ha comunicado problemas de resistencia y si leen literatura de afuera afuera tiene una resistencia terrible nosotros no tenemos resistencia hasta hemos prácticamente resucitado la vieja oxitetraciclina que la usamos muchísimo para el tratamiento de enfermedades pulmonares con un éxito que les diría que casi al 100% bien sin ninguna duda las bacterias que más complican son la pastorela y la mangemia tanto la troperela como la salmonella en los procesos crónicos que son esas neumonías que no se curan y que por ahí están dando vuelta con retratamientos en el filot un mes un mes y medio dos meses y después se terminan muriendo son las bronconeumonías crónicas de tipo purulento son sensibles por lo menos la tetraciclina trinicocina clostelicol y sulfa son sensibles tipos de tratamiento nosotros hacemos dos tipos de tratamiento el terapéutico y el metafiláctico el terapéutico es en base a tener personal entrenado dos recorridas diarias mañana y tarde y al primer síntoma de enfermedad respiratoria de congestión no esperamos ni que haya disnea ni que haya de entrada y el metafiláctico que bueno ya vamos a hablar un poquito ahora la vida parenteral no usamos la vida oral por dos cosas la vida oral primero porque vivimos consultando a los especialistas de la facultad así como en inmunología consultamos a los inmunólogos en antibióticos consultamos a los farmacólogos el primer inconveniente que tenemos para tratar neumonía por vida oral es que el animal con neumonía tiene anorexia entonces es muy difícil es muy difícil darle y regularle la dosis y el segundo es que los farmacólogos dicen que por vía oral las dosis inhibitorias de bacteria en pulmón no se llegan a cubrir es decir que la mitad se pierde en el rumen la que se absorbe no alcanza a llevar a niveles terapéuticos la concentración de antibióticos por lo menos los que se usan frecuentemente a nivel pulmonar entonces eso nosotros lo descartamos aparte porque en la experiencia vimos que no teníamos resultado entonces empezamos a preguntar abrigamos el solito no lo usamos más hay gente que lo usa y dice que tiene buen resultado entonces también hay que respetar la vía parenteral usamos más que nada la subcutánea por cuestiones de costo nosotros preferíamos la oxitetraciclina por cuestiones de manejo la tímicosina pero hemos visto que la oxitetraciclina al doble de la dosis indicada se indica por ejemplo 20 miligramos por kilo de peso nosotros usamos 40 miligramos por kilo de peso eso es inconveniente porque hay que dar un centímetro cada 5 kilos así que un animal de 200 kilos se tiene que comer 40 centímetros es el inconveniente que tiene es mucho más barato subcutáneo y después fuimos a encontrar el subcutáneo nos han dado o sea nos han hecho muchos planteos con respecto a eso primero no hay problema de toxicidad porque la oxitetraciclina tiene que ser 3 o 4 veces la dosis para empezar a presentar algún tipo de toxicidad a nivel renal el tiempo de retiro no hay problema porque tiene 21 días de retiro de esta forma y las marcas que pueden quedar en la carne que es el principal problema que puede tener un filotero de engorde corto lo hemos controlado en frigorífico y no dejan marcas en la carne ni granulomas ni nada el único problema que tuvimos con la oxitetraciclina cuando empezamos a hacer estos trabajos les estoy hablando hace 6 o 7 años atrás si ustedes son filoteos sabrán que había un problema con la oxitetraciclina hace 6 o 7 años atrás donde ustedes inyectaban y había el shock de ese tipo anafiláctico que ahora gracias a ellos hace rato que no nos consultan por eso bueno la tilmicocina nos resulta bueno la tilmicocina tiene una característica del antibiótico que es que es bastante digamos enérgico para la destrucción de bacterias en las enfermedades o en las neumonías graves es decir que tienen mucha cantidad de pulmón tomado nosotros preferimos la oxitetraciclina hemos visto que le damos la tilmicocina y se nos mueren y es muy probable que se nos mueran por ese shock endotóxico por destrucción bacteriana bueno la senrofloxacina y hay un producto nuevo que no hemos tenido oportunidad de usarlo lo hemos probado frasquitos que nos han acercado que es la tilatromicina la tilatromicina lo bueno que tiene este antibiótico es que tiene 10 días de duración la oxitetraciclina LA subcutáneo tiene 5 días de acción sobre el pulmón 4 días con niveles terapéuticos y un día más logrando una concentración inhibitoria media de bacterias la tilmicocina 7 días el problema es la endrofloxacina que son 2 o 3 días nada más y la tilatromicina son 10 días o sea con una inyección nosotros prácticamente podemos cubrir toda la fase cuando retratamos seguimos al animal y si no remite síntomas si no remite síntomas en 48 en 72 horas si no remite síntomas retratamos y cambiamos de antibiótico acá es cuando los tratamos donde empezamos a ver que ya se le pegan los pedos cuando el moco es todavía claro desde ya recomendamos tratar en este momento si nos llaman y está con pus lo vamos a tratar igual este lo vamos a tratar y vamos a decir es muy probable que se muera se ha puesto muy de moda en la utilización de antiinflamatorios los recomendamos en el tratamiento ¿por qué? porque bajan las fiebres mejoran mucho el estado del animal inclusive devuelven mucho más rápido el apetito o sea las pérdidas que produce la neumonía son mucho menores el ketoprofeno la meloglobina el flumicin y el meloxicano ya hay preparados comerciales que vienen el antibiótico con el antiinflamatorio ahora que ayude a difundir no ayuda a difundir porque cuando está instalada la neumonía ya el proceso inflamatorio tiene todos los signos de la inflamación más todas las secuelas por más antiinflamatorio no esté bien que se dé no le va a afectar a la llegada del antibiótico al pulmón prevención solo vacunas o si no estrategias pendientes a disminuir los factores de riesgo yo les conté un par enseñarles a comer antes hidratarlos bien darles buen descanso tratar de evitar el corral de llegada que no haya amoníaco tratar de evitar los fríos tratar de evitar el eduardo todas esas cosas que uno que maneja un frío sabe que puede llegar a afectar y después lo otro que tienen es las vacunas la vacuna que tenemos a disposición son vacunas muertas que es una combinación de virus los virus que hay algunos tienen virus insitial otros no en realidad son cuatro los virus que se afectan cada vacuna o cada proveedor de vacuna tiene su estrategia de aplicación y sus indicaciones yo de todas yo la señalé esta esta para mí esta en realidad las otras le digo la verdad no las he probado no las he probado esta sabiendo como llega un animal a un firlot y los niveles de estrés que va a sufrir tengo mis dudas que despierte mucha inmunidad o sea inmunidad mucha defensa más todo lo que les comenté de cómo es la patogenia de esta enfermedad por lo pronto nosotros no usamos vacunas el grupo nuestro no usa vacunas nosotros orientamos mucho al diagnóstico precoz al tratamiento y a la metafilaxia imagínense que a la llegada del firlot este es el cuadro que tienen ustedes de presentación media de la neumonía la aplicación de una vacunación de una vacunación y una revacunación estamos hablando de acá y acá los periodos que tienen un antígeno de producir un poco se mezclan con la enfermedad y a lo que tienen que sumar el estrés que tiene el animal que es muy probable si nos han enseñado bien inmunología en la facultad un animal sometido a semejante nivel de estrés es muy probable que su parte inmunocompetente no responda como la gente este Nicolás la neumonía está en peligro por este pibe porque es un becario que tiene Luis empezó a estudiar en serio la neumonía y es el que está determinando los movimientos de virus está trabajando con la gente Tinta Castelar tiene muchas filas y en realidad esta foto es el tratamiento que tenemos nosotros contra la neumonía los filots que se nos han acercado Antonio Juju la gente de Marcos Paz nos ha permitido instalar en sus filots becarios en el cual ellos que hacen van a pelear la neumonía recorren dos veces por día y tratan y no lo digo yo después pueden consultar con eso cómo es el resultado y de entrar a filot con una mortandad de 14, 15 animales por semana se ha reducido a 4 animales por mes creemos que ese es el 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 camino es muy probable que seguro me van a preguntar ¿por qué no usás vacuna? es decir vos me vas a preguntar seguro ¿por qué no usás vacuna? porque acá dice que yo soy como dije soy veterinario homeopata a ver trabajé mucho con Yushu y con él y bueno era la discusión que teníamos siempre los productores que le exigían a él que vacunara y me decía yo no vacuna no yo no vacuno yo no vacuno me dice soy un homeopata bueno yo les voy a contar porque Alberto Pataro ingeniero agrónomo que fue el que me hizo entrar a mí el sistema el sistema de feedlot estaba terminando ya su trabajo con Antonio Aranda y me dice no no la vacuna no me sirve no no la vacuna no me sirve la vacuna no me sirve yo vacuno y me agarra ese fue Aranda y apareció en Paraguay tuvo dos años en Paraguay volvió tuvo la suerte de caer en el feedlot de Marcos Paz de incendio me llama y dice no no algo vamos a hacer con la vacuna y vamos a hacer un protocolo nosotros hicimos un protocolo él me dio esta posibilidad o nos dio esta posibilidad traía la hacienda ellos traían hacienda de corriente de corriente misma genética mismo origen mismo viaje y armaban lotes de 400 en ese momento eran como 400 entonces vamos a hacer una cosa el mismo origen mismo lote vamos a dividir en cuatro a uno le vamos a dar una vacuna conocida otra desconocida a otro un elevador de defensa en laboratorio también conocido y a otro le vamos a aplicar toda la metodología que nos va a estimar lo hicimos en un lote sacamos los enfermos sacamos los muertos no nos dieron a pesar de tener un brote de neumonía no nos dieron no nos dieron diferencias significativas yo lo comenté en ese momento con la vacuna y me dijeron sí pero es un nene muy chico imaginate dos millones dos millones de dos millones de animales encerrados y vos lo hiciste en 400 tienes razón un nene muy chico se lo dije a Alberto quiso Alberto vamos a hacerlo en más y seguimos llegamos cerca a los dos mil dos mil y pico tres mil y vimos que no teníamos en ese momento en ese filot con esa gente así como nosotros hicimos eso estoy seguro que en otro lado la hicieron y le servía a nosotros no nos sirvió por eso Luis empezó a meterse con el tema de los antibióticos de la metafilaxia y de los tratamientos individuales pasaron los años y lo volvimos a hacer en lo de Aranda y lo volvimos a hacer de vuelta en el marco y tenemos los mismos resultados yo no digo que no andan yo digo que a mí no me sirvieron a mí lo que me sirvió es esto que les conté me puse a leer y creo tener una explicación creo tener una explicación por lo menos para mí de por qué no me anduvieron me encantaría que si hay otra explicación me expliquen cómo actúan las vacunas y yo te digo la verdad no tiene ningún problema nos encanta por lo menos no vendemos antibióticos no vendemos vacunas nosotros vendemos profesiones o sea trabajamos con estudiantes que les enseñamos para que sean profesionales nada más muchas gracias no vendemos no vendemos no vendemos nada más